Ha sido fácil apretar el gatillo, pero al escuchar el silbido no me doy cuenta, estoy perdido, no quiero quedarme aquí en el mismo sitio Se desatan los peores instintos y al despertar con el ruido entre la sangre y los latidos veo sombras llegar a mi mismo destino ¿Cómo sería pretender? Eres mi miedo más grande, abandonar el futuro sin tiempo de avisarte, quiero protegerte de todo y que me curas la espalda ¿Cómo sería entenderte? Y que al mirar también hablarás No contemplo una salida más digna que aceptar La estampida, desvanecerme como la risa Y dejarte escapar Pero quieres probar Y me dices al oído Déjate llevar No temas más conmigo Hay mucho por lo que luchar Si quieres, te ahogas No puedes respirar Debería ser distinto Debería ser distinto El aire está hecho para dejarlo entrar ¿Cómo sería perderte? Eres mi miedo más grande, abandonar el futuro Sin tiempo de avisarte, quiero protegerte de todo Y que al mirar también hablarás Y que al mirar también hablarás Y que al mirar también hablarás ¡Gracias!